hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página cómo trabajarla etcétera etcétera y aquí en derrotada crisis en afiliados en este apartado por aquí hay un botón que pone vídeo ayuda le podemos pinchar y ver todo acerca de esta web que es grandísima y vaya a comprender por qué es la más grande de todo internet debajo del vídeo os voy a dejar el link para que se puede registrar también os voy a leer el link de este post para que les siga un vistazo más detenidamente yo voy a hacer un resumen y dicho esto empecemos con la explicación en el vídeo de hoy vamos a ver otra otra página de hacer encuestas que se llama un puesto en cuestión un portal donde ganar dinero para preparar haciendo encuestas online que es muy importante hoy en día es lo que se está llevando y se puede ganar muchísimo dinero haciendo encuestas y sobre todo invitando a nuestros amigos entonces a mí para abajo y aquí como pone aquí está la los datos de la empresa es una empresa de barcelona una empresa de aquí de españa de españa entonces en esta página solamente pueden entrar personas de españa de esta forma en mi canal de youtube tengo también páginas de encuestas para todo el mundo que podéis ser un vistazo y verlos y de todas formas aquí en encuestas el resto del mundo lo podéis ser un vistazo también para ir viendo lo primero que tienes que hacer es registrar en derrotar creces frías bueno en esta página vamos a poder ganar de 1 a 3 euros por encuestas no está nada mal y realmente tendremos la oportunidad de hacer estudios de mercado presenciales los cuales no se llegan a pagar hasta 100 euros es muy difícil que no por favor es muy difícil que hagamos estudios de mercado pero si tenemos la suerte de conseguirlo vamos a ganar hasta 100 euros fíjate que no está nada mal cuál es el sistema de afiliados vamos a ganar 0 con 50 euros por cada usuario que invitemos que después cuando entró en la página os diré dónde están limpios para invitar y rellenen su perfil y ahora mismo están pagando dos euros solamente para nosotros por registrarnos y por rellenar nuestro perfil fíjate lo importante que es solamente con que invitamos dos usuarios y nosotros nos registremos ya tenemos tres euros y el mínimo para cobrar son 7 euros que no está nada mal para que lo sepáis aquí está los datos de la empresa como he comentado antes de barcelona aquí está todos los datos la calle el código postal el cif todo para que les sea un vistazo porque en esta página lo bueno que tiene que siempre tenemos los datos de la empresa es muy importante a la hora de trabajar en internet entonces aquí están las características en derrotar creciremos a cuatro estrellas el idioma está en español y los países de estado a españa como he comentado antes la duración de la encuesta está entre 5 y 50 minutos de encuestas presenciales más encuestas presenciales más contra más dure la encuesta más nos van a pagar eso que te lo tengamos y muy claro el nivel de por referido en encuestón tiene un nivel de referido y pago por referido es claro a 0 con 50 como es en comentar por cada amigo que invita y completa su registro el método de pago es paypal que eso eso a casi todo el mundo le gusta este método de pago las condiciones el mínimo para solicitar el pago son 7 euros y aquí nos regalan dos euros tan sólo por rellenar nuestro perfil de personal aquí os invitamos a que veáis este post para saber cómo podéis rellenar vuestro perfil y nos lleguen cuanto más encuesta mejor aquí está el vale para que se puede registrar pero ahora os diré que tenéis que hacer aquí está el funcionamiento que ahora vamos a entrar y es muy sencillo aquí la encuesta no la enviará en función nuestro perfil personal que son muy importantes y aquí está un vídeo un pequeño vídeo el consejo que os doy que cada vez que os pregunten el perfil que explica sólo decir que sí que si tenéis hijos ponéis que tenéis dos hijos como mínimo en la edad entre 4 y 6 años el mínimo el chico y entre 12 y 14 años ponen el mayor siempre niño y niña también podéis que seguir los responsables de hacer las compras en vuestro domicilio también que tener entre 30 y 35 años calcula siempre 1986 más o menos entonces aquí también ponéis aquí os damos unos consejos que me ayudan vamos a ver conseguir referido cambiar bueno nos vamos aquí y aquí recomendación para ver el artículo le podemos pinchar y cómo recibir más encuestas y podemos verlo tranquilamente para saber cuándo cómo podemos recibir más encuestas como estáis viendo la edad entre 0 y 5 años 10 y 14 tarta y le podemos usar un vistazo y verlo para recibir más encuestas y ahora vamos a ver ahora montré en la página y os lo voy a explicar detenidamente ahora para registrarte en la web aquí en derrotada crecí te dejamos nos van en unos botones por la web te recomiendo que siempre te registres en las páginas a través de derrotada que para registrarte a través de las personas que te trajo derrotada que son muy importantes porque digo eso porque no es justo que alguien trajo este post o este vídeo y se registre a través mía lo más justo que se registre a través de la persona que os trajo a este post y lo último que me queda por decir lo que en cuestión lo tenemos en derrotada crecí en encuesta españa y en este apartado en cuestión podemos pinchar y os llevará al post donde yo estoy ahora invito pues ya os dije al principio al vídeo que lo más importante registrar en esta web y empezaba a poner los links en todas las páginas entonces pintamos que iremos donde yo estoy ahora invito como podemos registrarnos pues le damos a registrar t y verás qué fácil es simplemente ponemos aquí un email yo siempre consejo que pongáis gmail porque hotmail normalmente nos llega el link de confirmación nos llegará el spam yo siempre confirme digo que pongáis gmail aquí ponéis un cacho le pincháis segundito pincháis aquí he leído y aceptado los términos y condiciones y le doy a registrar t como he dicho antes llegará un link de confirmación entre en vuestro correo pincha y salí y ya estoy confirmando llevar a otra de la página simplemente le damos entrar y ponemos aquí el email la contraseña aquí le damos para recordarnos y le damos a entrar como entrar en la página y veréis que fácil es como todas las páginas de encuestas aquí están como veis yo ya tengo el perfil de al cien por cien para aquí simplemente pues tenemos que hacer uno por uno y rellenando lo ya os he dicho antes que miréis siempre antes regional pediréis aquí la recomendación para que os llegue más encuestas esto simplemente nos vamos a perder mi perfil le damos a datos como darle a datos y aquí ponemos el nombre el apellido el segundo apellido el nif aquí la fecha de nacimiento yo puesto 12 el 986 que no que yo soy más mayor pero para que me lleve más encuesta por puesto esto puesto hombre siempre os aconsejo que pongáis del país que sea y pues pongáis la provincia por ejemplo yo puesto madrid la capital perdona yo puesto madrid porque es la capital de españa entonces lo más normal mirar siempre el código postal y mirar siempre la dirección aquí un teléfono y aquí puede seguir rellenando y abajo del topo le dais a a guardar eso es todo esto sobre mí y aquí vamos a home una vez que tengamos todos los perfiles pues ya lo que nos queda es esperar que nos llegue encuesta en nuestro correo no tenemos que entrar en la página constantemente simplemente nos van a llegar encuestas y cada vez que alguien se registra y se rellena vuestro perfil pues lo dirán aquí como veis yo ya llevo cinco euros me faltan dos euros para llegar a la cantidad mínima y cobrar para ver aquí mis encuestas le podéis echar un vistazo también la página es muy sencilla como vaya a ver aquí está la encuesta el perfil no requerido por ejemplo válida perfil no requerido y válida rellenado y es aquí está mis invitados para que le echen un vistazo también y tengo tres invitados que ganó 1 con 50 fíjate por tres invitados que que es y que le he pasado el link y entonces han registrado en relleno su perfil y llegan a unos 50 por ese invitar y aquí te el link de con de para invitar esto simplemente lo copiamos lo vamos aquí a derrotar a crisis nos vamos a ver roca que dice afiliado es muy importante pero antes que nada tenéis que estar registrado y a ver y entra en vuestra cuenta aquí le damos a área de miembro aquí le damos a mi link personales y aquí abajo en encuestas pues está encuestón lo pegamos aquí lo vamos para abajo le damos actualizar y ya con eso pues se ha actualizado ya cualquier persona que tengamos derrotar a crisis afiliados y se registra en un cuestion o en cualquiera de las páginas que tengo aquí el impuesto se ha referido es nuestro y hacer lo importante que es y este herramienta de promoción aquí está el link para promocionar derrotar a crece afiliado lo podemos poner en youtube hacer un vídeo me estoy haciendo ponerlo abajo del vídeo ponerlo en facebook en twitter en google más en foros dárselo a los amigos etcétera etcétera y en mi canal de youtube tengo un vídeo subido que de todas formas lo dejaré también al final de este vídeo lo dejaré para que lo podáis ver y es de cómo conseguir más de 50 referidos al mes que es muy importante en este mundo que le podéis ser un vistazo y también verlo lo tengo subido todas formas no tengo el link de de del programa está pero si tenía alguna duda en mi youtube tengo los canales de mi facebook de mi twitter o lo que sea me lo podéis pedir y yo lo pasaré con muchísimo gusto entonces aquí está para ponerlo y aquí está mi bote le podéis dar y verlo como estáis viendo una página muy sencilla aquí está paypal si no tienes cuenta de paypal le puedes aprovechar aquí y registrar de todas formas para registrar en cualquier procesador por aquí en en derrotar a crisis le podemos ver y aquí en ayuda están todos los procesadores que estamos trabajando en las páginas voy a darle ayuda un segundito a ver si quiere cargar voy a ponerlo y aquí está procesado desde pago le podemos pinchar y ver todos los procesadores de pago que estamos trabajando como estáis viendo son muchísimos poder y son todas gratis podéis registraros uno por uno para ahí empezar a trabajar en las páginas y aquí para cobrar una vez que yo ya tenga digamos el dinero pondrá un botón para que podáis para poder cobrar ya me quedan dos euros y ya una vez que cobre pues ya pedir el pago lo enseñaré y después enseñaré que me ha llegado y en el tiempo que me ha llegado para que le eche un vistazo aquí un tito que se ha abierto esto aquí están todos para que le eche los perfiles esto que esto es lo mismo para ponerle un sitio de otro muy en una página muy sencilla y no tiene más complicaciones simplemente lo primero que tenemos que hacer para ir recibiendo es registrarnos eso es lo primero en derrotar a crisis filiado una vez que nos registremos nos registramos en cualquiera en todas las páginas y en este caso como estamos hablando en cuestión podamos hablar de encuestos lo segundo tenemos que hacer en cualquier página de encuesta es rellenar nuestro perfil al cien por cien para eso tenemos aquí como he comentado antes tenemos para ver cómo se puede rellenar cualquier el perfil de para que nos lleven cuanta más encuesta mejor son los segundos y lo tercero esperar que nos llegue en las encuestas nuestros correos que hayamos puesto al principio cuando nos registramos sólo tercero y después invitar a personas también ya os he dicho que tenemos aquí el link lo ponemos en derrotar a crece filiado y promocionamos y decimos que tenemos y podemos decir cualquier cosa y ya ha dicho que cuando se registre y rellen su primer perfil nos llegaron 0 50 entonces es muy importante que por las personas que invitemos vayamos a ganar dinero también entonces eso es todo espero que haya gustado este vídeo si tenía alguna duda me lo pone debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuándo subo los vídeos y le puedes hacer esto que está para arriba no cueste nada me hace un foro un montón de grandes y como digo también todos mis vídeos yo tuve saco una opción que está debajo del vídeo es una campanita en el cual podemos pinchar que es un aviso que os llegará cuando yo suba los vídeos son muy importantes también y seguirme en mis canales entonces eso es todo espero que haya gustado este vídeo si tiene alguna duda me lo pone bajo el vídeo ayudaré bueno y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós